Empecé con esta afirmación. Julio Mendoza asesinó a golpes a Iván Emilio. Lo dije porque estoy absolutamente convencido, nunca tuve dudas de esa situación desde el momento cero de la investigación. Fui al lugar del hecho, aparte confío plenamente en el equipo de trabajo en el Ministerio Público, en la Policía Científica. Yo les dije que no teníamos el video. Si hubiéramos tenido la película o las cámaras de seguridad, nos hubiese sido más fácil porque hubiéramos visto cómo fue. También les dije que Ivana no está y no le podemos preguntar a Ivana cómo se sintió. Ahí están las botellas, esas botellas las encontramos en el lugar del hecho y las analizaron, las agentes de Policía Científica. Pero nosotros sabíamos, por el cúmulo de pruebas, que este muchacho, Julio Mendoza... Cuando vengo, le decimos que son de mala tomadura. Sabemos que se ponía bravo cuando tomaba alcohol, se ponía picudo, se ponía agresivo verbalmente. No tenemos probado si se ha ido a las manos con alguien alguna vez, pero sí sabíamos que trataba bastante mal a las mujeres con las que él había estado. Gonzalo Pérez, el oficial de Científica, también hizo referencia a esta situación, a la situación de que habían encontrado que estaban tomando en una mesita y era el lugar en donde empieza la agresión hacia Ivana. Cuando lo detenemos, a él que se presentó voluntariamente, él se entregó. Esa es una característica de los homicidios de género, porque o se agorcan, porque no se las aguantan, o se entregan porque ellos entienden que salvan el honor, pero el pedo ya lo habían hecho. Él se fue a entregar el día lunes, esto había sido el día domingo. Entonces, lo primero que hacen, bueno, lo revisan, ya vamos a hablar de lo que nos contó el doctor Zaniga, pero cuando lo revisan las psicólogas, ustedes escucharon lo que dijo Natalia Ayala, que era un narcisista, una persona que estaba enamorada de sí mismo, que era ingenuo, que era inseguro, que era un mentiroso, que le gustaba crear una imagen de sí mismo, y que a veces, bueno, la ingenuidad era un agrandado. Nosotros hablamos en otra forma, si se agrandaba. Esto lo dice Natalia Ayala, y lo que dice Natalia Ayala también es que él reconoce su adicción a la bebida. Pero sí, sabemos que no estaba tan en pedo. Estaba en pedo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que a Nuri Pizarro, que es la amiga que vino a declarar acá, le mandó un mensaje de texto. Y fíjense lo que escribió, me las mandé, amiga, a las 19.30. Justo media hora después, de la última vez que la vieron con vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!